¡Suscríbete al canal! 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 De 1825 a 1918 estávado yo aquí un poco en la parra ahora Se dope un poco en la parra ahora, ¿eh? ¡Vamos otra vez! Ya sabéis qué hacer, Edwards ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar que no me descubran La idea no era hacer ruido pero no llevo armas silenciosas entonces Me va Bueno Estos cabrones están aquí tirando a dope ¡Maru! Madre mía, madre mía Bueno, me estaban viendo Me estaban viendo Vamos a ver como tengo que hacerlo para... Para matar el silencio, eh Me está dando a nadie para el pelo No Aguardamos aquí Ya sabes qué hacer, Edward No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Así consigo! ¡A ver nadie! ¡Suscríbete al canal! 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 Venid para acá, solamente he quedado uno, hombre No, 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 no Uy, vaya dejas pegado esto, ¿no? A ver como es la carga el tío, venga, al árbol Vale, perdona, estaba yo ahí todo flipando Estaba yo flipando, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Claro que sí Atravesalo No veo nada ¡Edward! ¡Adelántate y guiamos! ¡Edward separe demasiado! Otra vez ¡Gracias! 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 ¡El Venga, tira para allá. A ver que hay. Perfecto. Paciencia, Eduardo. No veo nadie por aquí, eh. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! ¡Ah, dónde vas! ¿Dónde está? Aquí tengo uno por aquí Esto es aquí abajo, ¿no? ¡Venga, tira! Esto qué idea, ¿no? Estas son las cuevas de Golblau y todo eso Ya salimos por aquí He hecho un buen trabajo a Eduard ¡Vamos! ¡No seas gallina! ¡Franquilízate! ¡Contamos contigo para salir de esto! ¡Oh, si yo también cuento contigo! ¡Te sufrió muchos daños! ¡Saca la caja de herramientas a ver qué puedes hacer! ¡Me vas a reparar! ¡Nos encargaremos de esto! ¡No temas! ¡Ya, seguimos! ¡No veo nada! ¡Edwards! ¡Adelántate y guíanos! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Si eso me adentro yo, te digo! Ya me adentro yo, vosotros quedáis en el tanque, esperándome ¡No le echas morro ni nada, macho! ¡Al asunto! ¡Ahí un par de ellos! ¡A Visuales Mouse! ¡Yo soy cachecido! ¡No le echas morro ni tía! ¡Las veces que tú te gekíquiabas pero nada! ¡esen muy que tanto! ¡Ensa muy que nada saludoso! ¡Tup! ¡Todos! ¡Pod Santuabue! ¡No,ожалуйста! Esto vale de nada, aquí no puedo hacer nada, aquí no puedo hacer muchas cosas. Aquí la vamos a liar. Aquí la vamos a liar, la hemos liado muy pronto aquí, tenemos que ir un poquito más de... vale... venga... aquí ya hemos visto lo que había, aquí hay un rifle de francotirador mire de puta madre, no lo tenemos. ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Meine Füße bringen mich auf! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a buscar aquí el drone Necesito que nos cubras las espaldas He sufrió mucho daño Casi la perdemos Ya te arreglo yo en un momento Según el mapa Pronto deberíamos estar fuera de este maldito bosque Tenemos que cruzar este puente de aquí Y ya no deberíamos estar muy lejos ¡Gracias! ¡Alemanes! ¡Por ellos! ¡Alemanes! ¡Date prisa! Los partidos tienen nuestra posición ¡Vuelvanse! 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 ¡Que maldito sea! ¡Aleman! ¡Que cagalló rey! No sé que no me tendría que meter por aquí, eh Ok, voy a preparar el tema, eh Hay un puesto de avanzada adelante y por lo que parece están esperando a vez Atraeremos su fuego, tú entras y rodealos por atrás Bueno, no lo que hay aquí, nene Tú entras rodeados por detrás, dice No, 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 no Vamos a rodearlos por detrás, a ver Aquí hay bastante artillería como para cargarse nuestro tanque Es algo bastante claro No Vale Vamos a intentar cargarnos a todos sin que... Aquí hay... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga va, carga, hostia! ¡Rápidamente! ¡Venga, carga! Venga, hombre, carga, tío Venga, carga Venga, hombre 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 Venga Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Se acaban de cargar Bueno, pues nada Vamos a tener que dejarlo aquí Venga, tengo su vida ahí arriba Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga 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 Me había quedado enganchado ahí, bueno al final me he corregado Ya fue divertido suficiente para un martes Entra y maneja Edward, salgamos de aquí Vamos a reparar Me reparamos Entramos Vale, yo creo que vamos a ver completar esta visión 40 minutos La verdad es que es una visión bastante larga, bastante entretenida Y me está gustando bastante el juego este de los Battlefield Bastante bien, eh ¿Qué? ¿Edward, qué? Señor, necesita nuevas bujías Tienes que revisar los pueblos que encuentres ¿Hay algo, hijo? ¿Lo tienes a la vista? Sí Sí, te va la casa vos a la vista Bujías a tope Champions Pero ya no son de los nuestros Creo que en ese pueblo está lo que necesita, ¿ves? Claro Caller de Midas Andando Ahí Andando Andando Bueno, pues nosotros nos vamos a dejar aquí después de 42 minutos Metidos en la acción Con el 2y2b Nosotros lo dejamos aquí, amigos Y nos vamos Hasta el siguiente vídeo Gracias